... Entre todos los vecinos, con el presidente del barrio acá de Malvinas, hemos limpiado toda la costa del río, todo lo que pertenece a la calle de nuestra Malvinas hasta allá. Y bueno, lo que pasa es que queremos pedir contenedores, al presidente del barrio le hemos ido a pedir contenedores para sacar la basura y bueno, como todos los vecinos agarran, como no traen los contenedores, le ponen traba a la municipalidad, que cuando la parte de esta parte de acá, nadie le quiere traer nada, ni contenedores, nada. Cuando vamos a pedir contenedores, dicen sí, te dejamos anotados, ya van a ser como tres años que estamos pidiendo contenedores para que los vecinos no vengan y tiren basura acá. Porque este es un espacio verde que es una vergüenza, porque vienen chicos, gente, gente con... a pasar el día, viste, la costa del río y se ensucia todo, se vuelan los papeles, se juntan las ratas, terrible ratas así grandes, el año pasado, hasta les prendíamos juego, por ahí venían a apagar la basura, porque los vecinos mismos prendían juego por las ratas. Encima acá cruzan la cantarilla, por abajo, que ahí está la tapa, y bueno, y se meten las ratas, viste, y hay muchos chiquitos. Y nosotros no queremos, queremos tener limpio acá, viste, porque siempre los vecinos tiran la basura acá, porque cuando va a pedir contenedores no lo trae, no sé qué pasa. Igual me imagino que cuando llueve o cuando se va la nieve, toda esta basura que está acá en esta parte alta baja al río. Baja al río, sí. Y mucha gente el año pasado venía a tirar lata, basura, todo esto, y bueno, limpiaron todo, viste. Yo solo creo que queremos tener esta parte limpia, viste, para disfrutarlo entre vecinos, viste. Y bueno, esperamos eso, que la municipalidad se ponga la pila y traga contenedores. Cuando llevan contenedores, los llevan más para arriba. Acá nunca los traen nada. Después dicen que lo de la calle de Nuestra Malvinas, al fondo son todos unos sucios, pero son sucios porque no los traen contenedores. ¿Cuántas veces fuimos a pedir? Viste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!